La clínica número uno del sur de la Florida Cántalo para que se te pegue 3052649636 3052649636 Hola, mi nombre es Aura Carolina Quiero contar un poco de mi experiencia en la clínica My Cosmetic Surgery 3052649636 Realmente me acerqué acompañando a una amiga No tenía interés, una vez que llegué aquí quedé completamente cambiada Mi mente cambió, la asistente me brindó toda la información que yo necesitaba Me atendió el doctor y el doctor me explicó paso a paso cómo sería mi cambio Realmente me hice una liposucción con transferencia de grasa Yo era una persona delgada, más no tenía forma, no tenía cintura, no tenía caderas Después de mi cirugía quedé muy contenta Porque el doctor me dio una figura muy bonita, muy natural sobre todo Unos glúteos jamás soñados ni con gimnasio Cuando las personas me vi en la calle Me paraban y me preguntaban que qué me había hecho Yo con pena y lo demás Pero sí, siempre, cada vez que las personas me miran y me preguntan Siempre recomiendo la clínica My Cosmetic Surgery 30526-496-36 6